bienvenido a esta eucaristía en línea estas son nuestras recomendaciones para que usted viva de la mejor manera la eucaristía desde su casa primero escoja un lugar tranquilo en su casa para meditar cada uno de los momentos de la santa eucaristía 2 trate de eliminar todo tipo de distracción como por ejemplo las notificaciones acá dentro de las redes sociales 3 busquen la mejor postura para vivir la santa eucaristía 4 haz el respectivo silencio y responde a cada uno de los momentos de la santa eucaristía 5 para el momento de la comunión a silencio y sigue la oración de comunión espiritual 6 reza por los enfermos las personas necesitadas y para que pronto acabe toda esta situación en el país y en el mundo y por último les invito a disponerse para empezar la celebración que estará por comenzar en unos cuantos segundos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que la gracia y la paz de dios padre y de jesucristo que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre esté con todos ustedes el señor abre nuestros ojos para que contemplemos su misericordia por eso con confianza le invocamos y pedimos su perdón en silencio reconozcamos que somos pecadores señor ten misericordia de nosotros muéstranos muéstranos señor tu misericordia dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna señor ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad oremos señor dios que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la pascua por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y el dios por los siglos de los siglos escuchemos ahora la palabra de dios lectura del primer libro de samuel en aquellos días dijo el señor a samuel ve a la casa de jesé en belén porque de entre sus hijos me he escogido un rey llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete cuando llegó samuel a belén y vio a el hijo mayor de jesé pensó este es sin duda el que voy a ungir como rey pero el señor le dijo no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura pues yo lo he descartado porque yo no juzgo como juzga el hombre el hombre se fija en las apariencias pero el señor se fija en los corazones así fueron pasando ante samuel siete de los hijos de jesé pero samuel dijo ninguno de estos es el elegido por el señor luego le preguntó a jesé son todos estos tus hijos él respondió falta el más pequeño que está cuidando el rebaño samuel le dijo hazlo venir porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue y jesé lo mandó llamar el muchacho era rubio de ojos vivos y buena presencia entonces el señor dijo a samuel levántate y úngelo porque este es tomó samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos palabra del señor palabra de dios te alabamos señor el señor es mi pastor nada me faltará el señor es mi pastor nada me faltará en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas el señor es mi pastor nada me faltará por ser un dios fiel a sus promesas me guía por el sendero recto así aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me dan seguridad el señor es mi pastor nada me faltará tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes el señor es mi pastor nada me faltará tu bondad tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y viviré en la casa del señor por años sin término el señor es mi pastor nada me faltará lectura de la carta del apóstol san pablo a los efesios hermanos en otro tiempo ustedes fueron tinieblas pero ahora unidos al señor son luz vivan por lo tanto como hijos de luz los frutos de la luz son la bondad la santidad y la verdad busquen lo que es agradable al señor y no tomen parte en las obras estériles de los que viven en las tinieblas al contrario repruebenlas abiertamente porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da rubor aún mencionarlas al ser reprobadas abiertamente todo queda en claro porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz por eso se dice despierta tú que duermes levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz palabra de Dios te alabamos señor te alabamos señor todos honor y gloria a ti señor jesús yo soy la luz del mundo dice el señor el que me sigue tendrá la luz de la vida honor y gloria a ti señor jesús el señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron maestro quien pecó para que naciera ciego él o sus padres jesús respondió ni él pecó ni tampoco sus padres nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras ese día porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar mientras esté en el mundo yo soy la luz del mundo dicho esto escupió en el suelo hizo lodo con la saliva se lo puso en los ojos al ciego y le dijo ve a lavarte en la piscina de Siloé que significa enviado él fue se lavó y volvió con vista entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban no no es este el que se sentaba a pedir limosna pero él decía yo soy y le preguntaban entonces como se te abrieron los ojos él le respondió el hombre que se llama Jesús hizo lodo me lo puso en los ojos y me dijo ve a Siloé y lávate entonces fui me lavé y comencé a ver le preguntaron en dónde está él les contestó no lo sé llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos también los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista él les contestó me puso lodo en los ojos me lavé y veo entonces los fariseos comentaban ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado otros replicaban cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios y había división entre ellos entonces volvieron a preguntarle al ciego y tú qué piensas del que te abrió los ojos él les contestó que es un profeta pero los judíos no creyeron en aquel hombre que había sido ciego que hubiera recobrado la vista llamaron pues a sus padres y les preguntaron es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego cómo es que ahora ve sus padres contestaron sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego cómo es que ahora ve o quien le haya dado la vista no lo sabemos pregúntenselo a él ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías por eso sus padres dijeron ya tiene edad pregúntenselo a él llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron da gloria a Dios nosotros sabemos que ese hombre es pecador contestó él si es pecador yo no lo sé solo sé que yo era ciego y ahora veo le preguntaron otra vez qué te hizo cómo te abrió los ojos le contestó ya se lo dije ya se lo dije a ustedes y no me han y no me han dado crédito para qué quieren oírlo otra vez acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron discípulo de ese serás tú nosotros somos discípulos de Moisés nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios pero ese no sabemos de dónde viene replicó aquel hombre es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos sabemos que Dios escucha a los pecadores pero al que lo teme y hace su voluntad a ese si lo escucha jamás se había oído decir de alguien que abriera los ojos a un ciego de nacimiento si éste no viniera de Dios no tendría ningún poder le replicaron tú eres puro pecado desde que naciste como pretendes darnos lecciones y lo echaron fuera supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo ¿crees tú en el hijo del hombre? él contestó ¿y quién es Señor para que yo crea en él? Jesús le dijo ya lo has visto el que está hablando contigo ese es él dijo creo Señor y postrándose lo adoró entonces le dijo Jesús yo he venido a este mundo para que se definan los campos para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos al oír esto algunos fariseos que estaban con él le preguntaron entonces ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó si estuvieran ciegos no tendrían pecado pero como dicen que ven siguen en su pecado palabra del Señor hoy estamos celebrando el cuarto domingo de cuaresma llamado domingo letare a partir de la antífona de entrada de la santa misa que dice alégrate Jerusalén y que se reúnan cuantos la aman compartan su alegría los que estaban tristes vengan a saciarse con su felicidad podemos decir que con justa razón este es el domingo letare el domingo alégrate Jerusalén que se realiza sobre todo en la vida del personaje principal de el evangelio que hemos escuchado el hombre que nació ciego a quien a quien Jesucristo le devolvió la vista cuanta alegría pudo haber experimentado esta persona ese es el domingo letare que sea para nosotros también una razón de alegría el saber que el Señor puede transformar nuestra vida dada las situaciones actuales creo que es un regalo de Dios poder decir que estamos en el domingo letare que sea también para nosotros queridos hermanos que siguen esta misa por este medio la alegría la alegría del alma en medio de tanta desazón y tristeza y dificultad de algo que nos está sobrepasando la forma en que estamos viviendo este no es algo que le agrade a nadie pero para nosotros creyentes personas que tenemos fe que sea una ocasión para renovar nuestro gozo en el Señor puede ser que nos estemos sintiendo ya desbordados de estar en la casa desbordados por la preocupación económica preocupados por si se enferma alguien de nuestra familia preocupados por el futuro y tal vez esto no nos deje vivir este domingo de alegría este domingo letare este cuarto domingo de cuaresma pero tenemos que ser personas de fe tenemos que saber en quien hemos puesto nuestra confianza vamos al evangelio dice el texto de San Juan que Jesús vio al pasar es una referencia muy hermosa es la mirada de Dios es la mirada de Dios sobre el hombre que está que entra hasta el fondo del alma porque Dios ve el corazón no ve las apariencias aquella sociedad veía a un hombre ciego y lo juzgaba y lo discriminaba a partir de esa ceguera Jesús ve el corazón de este hombre como vio el corazón también de Pedro cuando estaba este lavando las redes en su barca en el lago de Galilea como vio el corazón de Mateo cuando estaba sentado en la mesa cobrando impuestos vio el corazón de la samaritana que llegó a sacar agua en el pozo de Jacob vio el corazón de los discípulos de Maús que se retiraron de Jerusalén muy tristes porque habían sido testigos de la muerte de su maestro hoy el evangelio nos dice que Jesús al pasar vio a este hombre un ciego de nacimiento es la única referencia que tenemos un ciego de nacimiento un hombre que nunca ha visto la luz y que también aparte de esta gran desgracia que está viviendo ha percibido en su vida el rechazo y el desprecio de los suyos que le han hecho creer que es el culpable de algo que él no sabe porque según la mentalidad de la época que vamos a ver ahora en la pregunta de los discípulos la ceguera vendría a ser como un castigo divino un castigo de Dios los discípulos se dan cuenta del interés de Jesús hacia este ciego de nacimiento de ahí la pregunta según como les decía la mentalidad de la época este la pregunta al maestro quien pecó para que naciera ciego él o sus padres la respuesta es directa Jesús rechaza esta forma de pensar y afirma nadie de los que ustedes piensan pecó esto no es un castigo que consuelo queridos hermanos nos proporcionan estas palabras ante el hombre marcado por su limitación y por su sufrimiento Jesús no piensa en posibles culpas y nos libera a nosotros de esto luego dice de él mismo yo soy la luz del mundo y quiero que todos como decía la lectura de Efesios que escuchamos y quiero que todos vivan como hijos de la luz inmediatamente pasa a la acción escupió en el suelo hizo barro con la saliva se lo puso en los ojos al ciego y lo mandó a la piscina de Siloé a lavarse ahí podríamos decir que termina como la primera parte de este evangelio el encuentro de Jesús que es el que toma la iniciativa con este hombre ciego de nacimiento y el milagro pero ahora intervienen otros personajes en primer lugar los vecinos curiosos que preguntan por el acontecimiento yo creo que es normal que esto suceda están acostumbrados a ver a un hombre ahí ciego de toda la vida y que ahora esté viendo la respuesta del que nació ciego fue la siguiente y esto le vamos a prestar atención porque aquí encontramos la gradualidad de la fe este hombre primero empieza a ver las cosas del mundo y luego va a ir descubriendo a Jesús en su vida el hombre que se llama Jesús me sanó así nomás el hombre que se llama Jesús me sanó bueno ya con decir Jesús se está diciendo mucho porque Jesús significa Dios salva este es el inicio de un interrogatorio exhaustivo y hasta necio yo me pregunto porque estos vecinos y los que siguen no agradecen este milagro porque no celebran este este acontecimiento porque no se alegran con el que era ciego y ahora ve esto no lo encontramos queridos hermanos en este evangelio a veces suceden los milagros y en lugar de agradecerlos en la vida de celebrarlos de compartirlos los cuestionamos cuestionamos los milagros del Señor no dejamos de mostrarnos incrédulos ante ellos y es lo que sorprende ver en este evangelio como unos como unos curiosos preguntan pero no celebran parecieran más bien escandalizados luego aparecen los fariseos recordemos que el milagro se realiza el día sábado y en la ley judía el sábado era un día de descanso donde según la costumbre no se podía hacer casi nada y pareciera que ni siquiera los milagros de Dios a veces hay una forma de pensar que realmente horroriza verdad pensar en esto como como por encima como no puede haber nada por encima de esta ley del sábado un milagro de Dios no se puede hacer no se puede sanar no se puede curar en sábado esto es una de las confrontaciones que tiene nuestro Señor con con este grupo de personas estos fariseos llegan a preguntar como había adquirido la vista y también le dicen que pensaba el de Jesús como adquirió la vista y que piensa de Jesús ya la respuesta nos muestra un paso adelante si a los vecinos les dijo que era un hombre Jesús que lo sanó a esto les dice que es un profeta les vuelve a repetir lo que Jesús hizo en su vida y añade es un profeta ahora le toca el turno a los papás los llaman como si fueran jueces los fariseos lo llaman y entonces a los papás los vence el miedo pregúntenselo a él que ya está grande no pueden decir nada no se atreven a decir nada regresan de nuevo a interrogar al que había sido ciego esta vez lo llenan de insultos sin ninguna razón y terminan dándole un calificativo muy particular le dicen que es discípulo de Jesús lo llaman así le dicen discípulo de ese eres tú y yo creo que leyendo bien el evangelio nos damos cuenta de que al final se convierte este ciego de nacimiento en discípulo de Jesús ahí se van todos todos los que aparecen en este en este evangelio vuelve a quedar el hombre solo solo como no puede haber nadie que celebre con él semejante milagro dice la lectura que cuando lo encontró Jesús es decir el señor vuelve a toparse con el ciego de nacimiento la primera vez era ciego ahora ve es el señor el que sale al encuentro de este hombre cuando ya no queda nadie no quedan los vecinos no quedan sus papás no quedan los fariseos queda solo pero está Jesús ahí y le dice queridos hermanos esto me recuerda mucho el momento en que Jesús también se se descubre y se presenta a la samaritana como el mesías le dice Jesús crees tú en el hijo del hombre y la respuesta es inmediata es radical es firme es sincera creo señor y postrándose lo adoro creo señor en el evangelio de la semana pasada en el evangelio de este domingo y del próximo domingo va a aparecer de nuevo esta pregunta de Jesús crees crees tú en el hijo del hombre y él responde creo señor creo señor bueno sería muy hermoso que en nuestras casas donde estamos donde estamos pasando todo este tiempo en algún momento podamos igual con gestos muy sinceros poderle decir al señor de corazón creo señor creemos creemos en el señor realmente creemos que la historia la vida nuestra le pertenece a dios creemos que este tiempo que estamos viviendo no nosotros no es un poquito de gente sino a una escala mundial esta historia estos acontecimientos le pertenecen a dios creemos en el señor quisiera retomar lo de los personajes los vecinos permanecen distantes e indiferentes los papás se alejan como los discípulos de la escena no se ven más los fariseos se muestran ciegos muy ciegos por su propio egoísmo para ellos el ciego sigue siendo un pecador y jesús no viene de dios y también es otro otro pecador y nosotros nosotros confesemos nuestra ceguera orgullosa y dejémonos curar por jesús y cuando nos dejemos curar por jesús de esas cegueras orgullosas y soberbias vamos a saber y comprender lo que significa esta hermosa antífona alégrate jerusalén compartan su alegría los que estaban tristes que así sea vamos ahora a profesar la fe diciendo creo en dios padre padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó dentro de los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén elevemos nuestras súplicas al señor sabiendo que él viene a nuestro encuentro y está atento a nuestras necesidades por la iglesia para que todos sus miembros habiendo recibido la luz de la fe en el bautismo anunciemos la palabra y caminemos de acuerdo a ella te lo pedimos señor por los que ocupan un puesto político para que no se dejen enseguecer por el egoísmo y la avaricia sino que se abran a la justicia y den lugar a la esperanza te lo pedimos señor por quienes sufren para que más allá de su dolor dejen que sus ojos se abran a contemplar la esperanza y fortaleza que viene de Dios te lo pedimos señor por nosotros para que nuestros ojos se abran a descubrir en la realidad que nos rodea el llamado que el señor nos hace a comprometernos en la construcción de su reino te lo pedimos señor por nuestros hermanos difuntos para que abran sus ojos en la eternidad y contemplen por siempre el rostro de Dios te lo pedimos señor pedimos también por los médicos personal de hospitales clínicas por todas las personas que trabajan en esta área por las autoridades civiles de nuestro país que en este momento son pilares que nos ayudan a salir adelante también pedimos por las intenciones de todas las personas que acostumbran a participar de la santa misa los domingos dice Jesús yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo él es el Emmanuel Dios con nosotros que puedan sentir en sus casas junto con sus familias la presencia de Dios que viene a salvarnos a sanarnos y a devolvernos la vista la fe y la alegría porque suyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos ya no eres pan y vino ahora que eres cuerpo y sangre vives en mí y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad como no te voy a adorar mientras te pierdes en mis labios tu gracia va inundando todo mi corazón por esa paz que me lleva de alegría mi ser como no te voy a adorar señor jesús mi salvador amor eterno amor divino ya no falta nada bendito sea señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida eterna bendito seas por siempre señor bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor como puede ser posible que busques mi amor tú tan grande yo pequeño y te fijas en mí como no te voy a adorar oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso te presentamos señor lleno de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro porque el mismo por el misterio de la encarnación condujo al género humano que caminaba en tinieblas a la luz de la fe y a quienes nacían esclavos del pecado los elevó renacidos por el bautismo a la dignidad de hijos de adopción por eso todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran entonando un cántico nuevo también nosotros unidos a los ángeles te aclamamos diciendo sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Mártires, San Bartolomé, San Pablo y San Roque, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Monseñor José Rafael, el obispo auxiliar, Monseñor Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. A la cena del Señor. Vamos a escuchar la oración de comunión espiritual que hizo el Santo Padre, un día de estos en tres semanas, en su misa, en la capilla de Santa Marta, allá en el Vaticano. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Señor, la inefable Eucaristía, deseo recibirte en la pobre morada que te ofrezco, mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Así sea. Gracias. 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 Oremos. Señor Dios. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos, y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Protege, Señor, a quienes te invocan, ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden ir en paz. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos.